Mate, Plaza de Toros, presenta México y Bolivia serían líderes regionales en el crecimiento de la deuda pública. Lo más importante esta mañana, la información nacional, la Iglesia Católica exige con voz enérgica proteger a los sacerdotes de México. También, tema importante en la información local, el Partido Acción Nacional en Yucatán ya eligió a su nueva directiva. Hay, por supuesto, nuevos proyectos en camino. En lo que respecta a la información meteorológica, una nueva onda tropical llegará a la península de Yucatán en las próximas veinticuatro horas y otra más arribaría este próximo jueves. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo en este arranque de semana. Hoy el calendario nos recuerda, nos indica que estamos a lunes veintiocho de octubre. Vamos a transitar en el día trescientos dos. Faltan sesenta y cuatro días ya para despedir este año dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un lunes de prosperidad. ¿Me acompañas? Vamos de allá y aún a la información meteorológica de esta mañana. Señores y señores, esta mañana la información meteorológica nos advierte de lluvias porque hay una nueva onda tropical que llegará a la península en próximas veinticuatro horas y otra más arribará este próximo jueves, extendiendo por supuesto este potencial de lluvias y tormentas eléctricas para esta misma semana. Para hoy se prosica la presencia de lluvia ligera dispersa en la mañana sobre la zona costera, así como en la región, por ejemplo, del municipio de Tecach. Entre la una de la tarde y cinco de la tarde se estarán registrando lluvias moderadas con chubascos, por ejemplo, y atención a quienes me están acompañando, les saludo desde Paramotul, Semul, Yovain, Cirán González, Mérida, Humán, Chocholá, Opichén, Ujú y Samal y sus alrededores. Según la Autoridad Protección Civil, habrán lluvias a partir de esta tarde, pero se pronostican también temperaturas máximas entre los 30 a 34 grados en el interior del estado y de 28 hasta 30 grados centígrados en la zona costera. El viento, el viento será de el noreste con una intensidad de 15 kilómetros hasta 35 kilómetros por hora, esperando, por supuesto, un oleaje de hasta 1.2 metros de altura, según la información meteorológica de esta mañana. Por lo tanto, paraguas por las posibles lluvias que se vayan a presentar. Nos vamos a conocer las noticias de esta mañana. Información nacional, la Iglesia Católica en México exigió implementar medidas efectivas para proteger a los sacerdotes y agentes pastorales en respuesta a esta reciente violencia, el asesinato, por ejemplo, del padre Marcelo Pérez en el estado de Chiapas. La arquidiócesis primada de México expresó su indignación por este crimen y exigió que no quede impune los actos de violencia contra miembros de la Iglesia Católica. De hecho, señaló que la violencia contra los sacerdotes ha ido, por supuesto, en aumento en todo el territorio mexicano y alertó que las condiciones de inseguridad actuales finalmente pone hoy en riesgo a quienes trabajan en comunidades vulnerables, sobre todo aquellas amenazadas por el crimen organizado, como lo hacía el padre de Marcelo en la región de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde finalmente también se vive esta oleada de violencia. El llamado se suma a la tristeza expresada desde el Vaticano por el Papa Francisco, quien lamentó ayer domingo el asesinato de este sacerdote frecuente denunciante de la violencia del crimen organizado después de oficiar la misa en San Cristóbal de las Casas. Así que finalmente la violencia continúa y ahora afectando también a la Iglesia Católica. En el territorio de la información local, el Partido de Acción Nacional en Yucatán ya eligió a su nueva directiva que será encabezada por el actual diputado local Álvaro Cetina Puerto. Ayer, los 108 consejeros del Partido de Acción Nacional en todo el estado escucharon estas dos propuestas de los candidatos y posteriormente tomaron la decisión, es decir, eligieron a la nueva directiva. La sesión se desarrolló con, llamemos, normalidad y participaron dos oradores a favor de los aspirantes Cetina Puerto y Martín Huicap Flores. Los 108 consejeros de esta fuerza política blanca azul, el Partido de Acción Nacional en Yucatán, emitieron su voto quedando el resultado de la siguiente manera. Martín Huicap, 33 votos y Álvaro Cetina, 75 votos. Al conocerse finalmente la decisión de los consejeros estatales de Yucatán, el nuevo presidente de este partido en el estado, Cetina Puerto, manifestó que este sin duda es el reto más importante que hasta hoy le ha tocado encabezar, que es dirigir la fuerza política blanca azul en Yucatán. Nos vamos ahora al territorio de la información internacional. El tema es importante porque habla de deuda. México y Bolivia serían líderes regionales en el crecimiento de la deuda pública, cuya emisión entraña más impuestos para las futuras generaciones como parte de estas, ya vemos, reacciones de como parte de su reunión de este que fue el Fondo Monetario Internacional. Quería conocer este importante dato en este documento insignia, perspectiva económica mundial, conocido por sus siglas en inglés como WEO. Esto fue lo que trascendió el día de ayer. Ahora bien, entre los 33 países que integran América Latina y el Caribe, el gobierno que encabeza Luis Arce lleva al momento el mayor incremento en lo que es la deuda bruta al pasar este año de 88.4 por ciento al 93.9 por ciento el producto interno bruto, es decir, 5.5 puntos más. En su segundo lugar aparece la deuda correspondiente a la administración actual de la presidenta de México, Claudia Schimann, cuyo saldo se modificará de 53.1 por ciento a 57.7 por ciento, es decir, un aumento de 4.6 unidades. De esta forma, México estaría superando los pasivos públicos de Colombia y Ecuador en este mismo año 2024. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy viernes les puedo compartir. ¿Qué le parece si cerramos esta semana con el decreto del día de hoy? Un deseo no cambia nada, una decisión cambia absolutamente todo. Soy Antonio García y hoy viernes quiero pedirle un favor especial. Conserve una sonrisa hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Disfruten el fin de semana y excelente pospuesto sábado y domingo. Ánimo, muy buenos días. Gracias.